En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio en el cual Nuestro Señor cura a esta persona que no podía hablar, le tocó la lengua y al punto se le abrieron los oídos y pudo hablar, o sea, era sordo, mudo. Este milagro representa a nosotros o a la humanidad o a los que se han convertido al cristianismo, al catolicismo, que desde el momento en que Nuestro Señor obró en ellos por la gracia, por el bautismo y las demás gracias, en esa medida podemos oír y hablar, es decir, oír la enseñanza de Dios y confesarla, profesarla y practicarla. No podemos vivir nuestra vida cristiana si primero no hemos recibido esa enseñanza, si no la hemos aceptado por la fe, no podemos practicarla porque no tenemos conocimiento de algo, no podemos practicar algo que no conocemos, entonces es necesaria la fe como la entrada a toda la vida cristiana. Esa importancia de conocer la verdad de Dios, esa verdad de Dios que hoy muchas personas no la conocen, pero hay otra manera de no conocerla, es conocerla mal, o de una manera deformada, es decir, alguien que conoce al aspecto exterior de la iglesia, como muchos católicos de hoy que conocen, pero no la conocen bien porque la doctrina de la iglesia les ha sido presentada de una manera deformada. Y es como no conocerla porque cuando algo está deformado, pues ya no es él, es una falsificación. La falsificación de la fe es una cosa corriente de nuestros días. Y muchas personas tienen una idea falsificada de su fe, tienen una idea falsificada de muchas cosas, pero lo que es más grave es cuando nos falsifican la fe. ¿Quién acepta con gusto una moneda falsa? Un billete que está falsificado, si sabe que está falsificado, pues lo rechaza, porque ese no sirve, no me es útil, es una estafa. Pues bien, la falsificación de la fe es todavía más grave, porque no solo no nos sirve, sino que también nos lleva a la perdición, ¿verdad? Y todas las falsas religiones se presentan de esa manera. Hasta dicen, no, esta es la verdadera fe, esta es la verdadera enseñanza de Jesucristo. Todas las sectas protestantes dicen eso. Y ellos pretenden realmente dar la verdad, pretenden llevar al cielo, pero bajo esa apariencia están llevando las almas al infierno. Todas las falsas religiones han dicho eso. Los budistas, los musulmanes, todas las falsas religiones pretenden ser la verdad, la verdadera religión que salva. Y no es verdad. Y las personas se condenan adheriendo a ese error, esa mentira, esa falsificación, moneda falsa. Y podrían decir algunos, pero ¿cómo es posible si esa persona adherió a esa religión de buena fe? La engañaron, entonces no es culpable. Bueno, pues no es así de simple, porque Dios nos ha dado, nos da una gracia suficiente para salvarnos a todos. Y hay religiones que, que queramos o no, proponen cosas absurdas, cosas contra la razón, contra el sano juicio, contra lo que es bueno. Y esas personas que adhieren a esas cosas sabiendo que están mal, entonces se pueden condenar porque están adheriendo a algo malo. Por ejemplo, el Islam promueve el odio, el odio, hay prácticas de cosas que son contra la pureza, contra el sexto mandamiento, y que por sí mismas uno se puede dar cuenta que están mal. Entonces, ¿cómo es posible salvarse en esas falsas religiones cuando se adhiere a tanto odio, a cosas que en sí son malas, crímenes? Por ejemplo, hoy oímos hablar mucho de la guerra que está pasando en Siria, y vemos cómo esas personas que en nombre de Alá hacen unos crímenes horrendos. ¿Cómo van a salvarse esas personas? Porque están, aunque pretendan que su religión es la verdadera, pero están haciendo actos malos. ¿Y cómo puede haber buena fe en esas circunstancias? Así que esas personas, en nombre de esa falsa religión, se condenan. Si mueren así, ¿por qué? Están haciendo pecados enormes. Y así también la hipocresía del protestantismo, las falsedades, los engaños, hay alguna manera de darse cuenta que eso es una estafa. Entonces, si uno pretende que es la verdadera religión, y el otro dice, no, esta es la verdadera religión, entonces quiere decir que uno de los dos se equivoca. Y si uno tiene un poquito de juicio y de rectitud, va a decir, pues, uno de los dos tiene razón. Entonces, si yo tengo la razón, si uno de los dos tiene la razón, ¿por qué yo debo tener la razón y él no? ¿O por qué él sí y yo no? Debe haber algo, algo más concreto, o sea, ahí debería entrar en juego en una especie de sentido común que me dice, pues, hay algo que hay que verificar aquí porque no está claro. Y este, y Lutero que introdujo el libre examen, cada quien juzga de la Biblia como quiere, entonces, este, está introduciendo la contradicción. Entonces, cada religión protestante dice, tiene su teoría diferente y dice que los otros están mal, que los otros se van a ir, se van a ir al infierno y ellos no. Entonces, ¿en base a qué? Entonces, ¿cómo vamos a, en base al puro, este, juicio personal, al libre examen? Pero, entonces, no hay un criterio seguro y ahí se ve el absurdo, se ve la, la necedad. Entonces, ¿cuál es, lo que nos dice que, cuál es la verdadera religión cristiana? Pues, es el, este, el, el poder que nuestro Señor dio a San Pedro, a los papas, en general, aunque haya excepciones de algunos papas que han sido infieles o lo que fuera, puede pasar, pero, en sí, el principio es que, el papado, era el que transmitía la enseñanza de nuestro Señor y la explicaba. Y eso es un hecho histórico de dos mil años. Entonces, este, debemos referirnos a una religión que, que fue fundada por Jesucristo. De hecho, la religión católica fue fundada por Jesucristo desde dos mil años. Mientras que las religiones protestantes, ¿cuántos años tienen? Ah, pues, tal vez tienen cien años, tal vez tienen, no sé, todos los días fundan una nueva. En Estados Unidos hay, todos los días se inscribe una nueva religión en el, en los, en el Estado. Allá todo es legal. Entonces, este, ¿cómo es posible? Entonces, esa religión, ¿dónde está la continuidad? con nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años. No la tienen. Entonces, es moneda falsa. Moneda falsa. Y aquel que se da cuenta de toda esta impostura, pues, debe, en conciencia, hacer algo, buscar, investigar la verdad. Porque, si no, su alma está en juego. Su vida eterna está en juego. Puede condenarse. Porque está en una falsa religión. Entonces, no hay que jugar con Dios. Y hay que, adherir a esa, religión que Él fundó, a ese orden, de la salvación, que nuestro Señor hizo. Porque, el protestante, con su orgullo habitual, pretende que, él se puede dirigir directamente a Dios, sin intermediarios. Que no necesita sacerdotes. Que no necesita, un confesor. Que no necesita a nadie. O sea, pero es un acto de soberbia, porque nuestro Señor, en su libertad, Él quiso, hacer una orden, hacer una institución, por la cual, nosotros estamos, como un puente, vamos a Dios. Es un intermediario, necesario. Y ese intermediario necesario, es la iglesia católica, como Él la fundó. como fue transmitida, por dos mil años, la tradición, quiere decir, transmitir. La palabra tradición, quiere decir eso. Transmitir, ¿qué? Transmitir, ¿qué? Pues la herencia, de Jesucristo, la iglesia, la fe, las enseñanzas, todas las enseñanzas, que Jesucristo nos dejó, aquí en la tierra, se transmiten, de generación en generación, pero sin tocarlas, sin modificarlas. Y esa es la, la garantía, de que nos vamos a salvar, porque respetamos, lo que Jesucristo dispuso, lo que Cristo pidió. Y esa es la manera, que podemos salvarnos, no hay otra. Pero, este, el enemigo, siempre ha estado conspirando, contra el orden de Dios, y también ha suscitado, nuevas herejías, nuevos errores, antes eran religiones, que estaban al exterior, de la iglesia, hoy el demonio, ha inspirado, a personas, perversas, que han introducido, dentro de la iglesia, una nueva religión, aunque parezca, absurdo, pero hay, una nueva religión, la religión, modernista, que es una, reinterpretación, de todo lo, todo lo que es, la doctrina de la iglesia, dándole otro sentido, o sea, que los mismos términos, que nosotros utilizamos, para designar, las verdades de la fe, le dan otro sentido, y ya no es lo mismo, entonces, se le vacía, las palabras, de su significado, y de nuevo, es moneda falsa, es, la, la, la religión, modernista, es, es una falsificación, de la iglesia, y aquellos, que se dejan, llevar, por esta nueva religión, están en peligro, en peligro, porque, ahora sí, este, como todo, se reinterpreta, entonces, ya está permitido, que los que, que los que viven, en pecado, pues ya no es pecado, que si están, eh, que cambian de mujer, que se divorcian, y que les anulan, el matrimonio, como si eso fuera posible, cuando nuestro Señor, dijo, que lo que Dios unió, el hombre no los separa, ni el Papa, tiene el poder, de anular un matrimonio, ni el Papa, entonces, hoy, anulan, a, en cantidad, o sea, constantemente, anulan los matrimonios, lo cual es, es ir contra las palabras, de nuestro Señor, se está falsificando, nuestra religión, se está, se ha falsificado, la misa, se ha cambiado, la misa, y este, ya no simboliza, lo mismo, antes, todas las ceremonias, de la misa, hacen referencia, al sacrificio, de Jesucristo, hay que, comprender la misa, hay que, conocerla, hay que estudiarla, y si, realmente, las ceremonias, de la misa, hacen constantemente, referencia, al sacrificio, de nuestro Señor, mientras que, la nueva misa, se ha, este, se ha, se han quitado, muchas cosas, de tal manera, que ya el sacrificio, pues, no se ve, no se, no, 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 no se, no se puede deducir, de las ceremonias, que eso es un sacrificio, están falsificando, la misa, o que, la presencia real, de nuestro Señor, en la Eucaristía, pues, en la antigua misa, este, estaba claro, porque el sacerdote, de mil maneras, manifiesta, su, su respeto, a la Eucaristía, y no es solo un respeto, es una adoración, constante, está tan claro, porque hay muchísimas, genuflecciones, mientras que hoy, en la nueva misa, parece ser, solo quedan, tres genuflecciones, pues, eso todavía, da lugar, a la ambigüedad, diciendo, pues, es solo un signo, de respeto, a una, a un, este, a un pedacito, de pan, que está bendecido, entonces, este, puede, ya no está claro, que hay presencia real, ya, las personas, entran a la iglesia, y no hacen genuflexión, van, a la iglesia, entran, y lo primero que hacen, es sentarse, en lugar de arrodillarse, y rezar, cuando vamos aquí, a la, a la, a la villa, a ver a la Virgen de Guadalupe, en la nueva, basílica, que está concebida, con el concepto, del conciliar, ya no hay donde arrodillarse, ya no hay reclinatorios, es, no hay lugar donde uno pueda arrodillarse, a rezar, es el concepto, protestante, de la misa, entonces, este, es una falsificación, la, la, la misa, la, la iglesia conciliar, es una falsificación, de la iglesia católica, así que, es un misterio, lo que estamos viviendo hoy, que, este, que, bueno, que estén los hombres, que hoy ocupan los, los puestos de la iglesia, de una manera, indebida, pero, este, haya esa, como, una especie de mezcla, entre, lo que es, la, la jerarquía, de la iglesia, auténtica, auténtica, y, una religión falsa, entonces, es una cosa, que, es peligrosísima, para los incautos, o, para las personas, que no tienen, noción, de lo que es, nuestra religión, y, que viven, este, una cierta ignorancia, una cierta apatía, que, no se interesan, en saber, qué está pasando, por qué, todo este, este caos, toda esta, mezcla, de elementos, todavía, algunas, algunas iglesias, que fueron construidas, antes del concilio, pues, vamos a ellas, y todavía sentimos, respeto, porque todavía, en esas iglesias, hay una, hay una, un mensaje, de la fe, hay imágenes, hay este, todo lo, la estructura de esa iglesia, está, fue construida, según, el antiguo concepto, de la fe, pero, está mezclado, todo eso, con la, la nueva altar, las nuevas ceremonias, entonces, es algo, que, es, este, inquietante, para las pobres almas, desorientadas, pero aquel que, ama la verdad, y, tiene una noción, de lo que es la verdad, la verdad, no, no sufre, mezcla, no sufre, excepción, la verdad, es coherente, no podemos mezclar, una cosa, con otra, entonces, una persona, que tiene la noción, de la verdad, va a decir, pero aquí hay un problema, porque esto, y porque aquello, entonces, si hubiera más personas, que aman la verdad, yo pienso, que, la crisis de la iglesia, no, primero, no hubiera tenido lugar, y, segundo, o bien, hubiera sido, mucho más limitada, porque, las personas, que aman la verdad, no aceptan, esas mezclas, o esas cosas así, entonces, falta, esa falta de interés, del pueblo cristiano, ha permitido, que haya esta crisis, no solo es un, esta crisis, no es solo es, por la infidelidad, de los pastores, de los dirigentes, sino también, porque el pueblo, este, es mediocre, en su, en su fe, en su caridad, en su adhesión, a la verdad, es mediocre, porque se pliegan, a todas esas leyes, a todas esas cosas absurdas, que hoy el mundo proclama, todas esas modas, anti, inmorales, y se pliegan, ¿por qué? por comodidad, porque es más, este, agradable, estar con lo que dice, todo el mundo, y son este, son este, gente mediocre, esa mediocridad, es, es realmente, la crisis del mundo, la crisis de la iglesia, que haya gentes mediocres, entonces, pidamosle a Dios, que no tengamos esa, ese espíritu, de compromiso, de mezclas, entre el bien y el mal, por cuestiones prácticas, por cuestiones, de respeto humano, por cuestiones, de bienestar, entonces, se sacrifica, lo más importante, que es, nuestra relación con Dios, y esa relación con Dios, debemos tener conciencia, que es lo más importante, para nosotros, de esa relación con Dios, depende nuestra eternidad, pero si esta relación con Dios, está adulterada, Dios es muy exigente, Dios, si solo, si negamos una sola verdad, de nuestra fe, o hacemos un solo pecado mortal, Dios nos excluye, Dios es, este, absolutamente exigente, ya, este, por un solo pecado mortal, no vamos a ir al cielo, no podemos entrar al cielo, por un solo pecado mortal, aunque todo el resto, esté bonito, esté, aparentemente bien, en un solo, una sola negación, de una sola verdad, de la fe, ya estamos en pecado mortal, este, y Dios nos rechaza, Dios no acepta, porque negar una verdad, es negar todas las verdades, si yo puedo aceptar una excepción, quiere decir que, puedo hacer siempre excepciones, en realidad, si yo acepto que Dios puede equivocarse, en una sola de las verdades, que nos ha dicho, nos ha revelado, pues estoy diciendo, que Dios puede equivocarse siempre, y que Dios no es Dios, porque si en una sola cosa, se equivocó, quiere decir que no es, infalible, que no es perfecto, y entonces estoy negando, a Dios, prácticamente, por eso, el pecado, la herejía, es gravísima, aunque sean, en cosas de detalle, debemos tener cuidado, todo nos puede pasar, que tengamos ignorancia, de alguna de las cosas, de la fe, y sin, sin darnos cuenta, podemos decir algo, que no es correcto, pero este, pero es, por inadvertencia, pero cuando nos damos cuenta, no podemos decir, seguirlo afirmando, porque es un pecado gravísimo, y es, en los pecados, el más grave, porque hoy, este, todo, como todo se hace, en función del hombre, hoy lo más grave, es, es, por ejemplo, hacer un asesinato, o hacer algo así, contra una persona, algo grave, un atentado, una, es lo que hoy, la gente ve como más grave, pero si alguien niega, a la existencia de Dios, o dice una herejía, para ellos es algo, muy, muy, muy secundario, o sea, no es tan grave, o sea, sí, está mal, pero no deberías, no es tan grave, no, es más grave, un pecado contra la fe, que un pecado, de, contra el quinto mandamiento, que alguien mata a otra persona, está mal, es gravísimo, sí, pero es más grave, el pecado contra la fe, y esa noción, ya la gente lo ha perdido, ya no hay esa noción, de la verdad, pero no cualquier verdad, la verdad de Dios, eso, es más que todo, entonces debemos, este, centrar nuestra, nuestra mente, nuestra inteligencia, en lo que es realmente, nuestra, nuestra religión, y lo que Dios nos exige, entonces, Dios, no nos, no nos salvará, si nosotros, no hacemos, nuestra parte, Dios no, Dios ha hecho, lo, lo, lo máximo, lo más importante, por nosotros, claro está, pero, Él quiere que nosotros, colaboremos, en la obra, de nuestra salvación, y hay algo, que nosotros tenemos que hacer, que no va, no hay que esperar, a que Dios lo haga, y porque Dios no lo va a hacer, y no lo quiere hacer, y no, nunca lo, nunca lo hará, hay cosas, que nosotros debemos hacer, nuestros deberes, entonces, hay personas, que, hacen el mal, y están esperando, que Dios arregle, el problema, pero es que Dios, no lo va a arreglar, o sea, Dios no lo quiere arreglar, Él nos dio, los diez mandamientos, y los dijo, aquí están, para que los respeten, ya lo sabemos, no hay, no hay que buscarle, por otro lado, y eso, eso ya no es, es nuestra parte, nuestra, nuestra obligación, no hay que esperar, a que Dios, arregle el problema, por ejemplo, si en nuestra vida, hay algo, que no corresponde, a los diez mandamientos, en materia grave, pues rápido, hay que apresurarse, arreglar ese problema, porque estamos mal, con Dios, entonces, hoy, este, mucha gente, vive en un desorden, y pasa, los años, pasa el tiempo, los años, y no, y no hacen nada, y esperan, que Dios arregle, el problema, pues no, Dios no lo va a arreglar, si es algo, que corresponde, a cada quien, de hacer, este, entonces, tengamos cuidado, intentar a Dios, porque, es contra la fe, decir, que uno se puede salvar, sin obras, no, este, la salvación, sin obras, es contra la fe, decir eso, no hay, no hay salvación, sin obras, y esas obras, son nuestras, entonces, este, bueno, nuestra, nuestra sociedad, que, que solo piensa, en excluir, todo esfuerzo, todo sacrificio, ya se perdió, la noción, de sacrificio, que una persona, haga un esfuerzo, que haga, ofrezca a Dios, sus, un sacrificio, una penitencia, un, un sufrimiento, eso ya no, hoy es absurdo, entonces, ya la gente, no quiere hacer, ningún esfuerzo, quieren que todo, sea fácil, cuando, no todo es fácil, entonces, cuando algo, les molesta, y cuando algo, es así, como, les trae, muchas, este, digamos, esfuerzos, lo rechazan, porque dicen, no, no, yo no quiero hacer eso, porque eso, implica un esfuerzo, y yo no quiero, que me condicionen, no quiero, que me obliguen, no quiero, que esto, pues no es así, no es así, lo que Dios piensa, lo que Dios nos pide, y sobre lo cual, seremos juzgados, seremos juzgados, sobre eso, así que, cuidado, en esta vida, Dios nos da la oportunidad, pero, hay, muchas personas, que desperdician, toda su vida, sin hacer nada, cuando Dios, nos puso aquí, para hacer algo, entonces, vamos a, a pedirle a Dios, nuestro Señor, en esta Santa Misa, pedimosle, a la Santísima Virgen, esa alma fiel, a su corazón inmaculado, que nos dé, la gracia, la fidelidad, acordémonos, que este mes, de agosto, es el mes, este, del corazón inmaculado de María, el día, el 22 de agosto, es la fiesta, en este mes, tratemos de, honrar, especialmente, al corazón inmaculado de María, ese corazón, que, pues, estaba lleno de amor de Dios, pero, siempre, actuó, eh, la Virgen María, siempre actuó, hizo lo que Dios, le quería, que ella hiciera, y lo hizo, sin, sin lentitud, sin, sin pretextos, excusas, no, no, ella lo hizo perfectamente, sin, ninguna lentitud, así que, es el modelo, de las almas fieles, corazón inmaculado de María, Ave María Purísima, que, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.